y más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español ya realizamos la configuración de un job cierto este yo básicamente lo que hace es que se trae el código de nuestro repositorio dentro de este código perdón dentro de esos pasos perdón se usa un agente de docker que básicamente se encarga de construir una imagen cierto que es la de playwright acá tenemos un step donde nos traemos nuestro código instalamos la dependencia ejecutamos los tests y posteriormente publicamos el reporte cierto pero ese script se encuentra en jenkins en sí hay una mejor forma de hacer esto y es manejar el script cierto todo este código en un archivo llamado jenkins file listo entonces en el jenkins file claramente nosotros podemos versionar tenemos todo tanto el archivo que se necesita para ejecutar nuestros test como nuestro código en un solo lugar listo y acá pues lo tenemos separado no es tan buena práctica de esta manera entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente me va a copiar todo este código que está acá y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a venir aquí a mi proyecto cierto y le dar clic derecho y me voy a crear un archivo llamado jenkins fire y fíjense que aquí esa me cambió el icono y todo y voy a pegar dicho dicho script que teníamos allá y ya con eso nosotros no necesitamos esta línea de código listo la vamos a borrar y simplemente vamos a dar los pasos como estaban sin traernos el código listo después de haber hecho esto nosotros necesitamos versionar dicho archivo entonces voy a hacer lo siguiente voy a añadir en este caso en por el momento solamente va a añadir el jenkins file acá lo que voy a hacer es que simplemente voy a crear un pull request main esto igual se puede hacer de mucha manera no necesariamente tiene que estar en main el archivo no se lo pueden hacer en cualquier rama ya les vamos a ver cómo es una vez que lo importante es que su jenkins file cierto esté en su código en su repositorio en este caso para atrás y acá nosotros podemos ver que está el jenkins file listo con nuestro código una vez tenemos esto lo que tenemos que hacer es que tenemos que venir a jenkins cierto y ya no vamos a usar aquí en el país line no vamos a bailar en script sino que vamos a ir bailar en script from sm y aquí voy a decir que el sm es quita listo y acá simplemente me voy a copiar acá en este botón de code me voy a copiar la url de mi repos en este caso como es público yo la verdad no necesito especificar las credenciales en caso de que ustedes sí pues deben crear sus credenciales listo y acá en branches to build por eso les decía lo importante es que ustedes lo suban el jenkins file en cualquier rama para que hagan sus pruebas en este caso pues yo lo hice en main entonces aquí especificó que el branch es main que ahí se encuentra mi jenkins file y ya con esto nosotros podemos mandar a construir y si se dan cuenta él inmediatamente pues se trae el código cierto y ya siguen los pasos como lo hicimos anteriormente y se ejecutan los test y ahí vemos que efectivamente los test se corren bien o sea ya fue transparente el cambio que hicimos y el reporte se sigue generando como les decía jenkins nos permite automatizar muchas cosas digamos ustedes en algún momento quieren que estos test se ejecuten de forma automática hay una forma en que la cual ustedes pueden programar esto aquí en el build periodico y ustedes aquí claramente de acuerdo a la expresión que ustedes para armar eso lo pueden buscar en internet pueden programar que digamos que se ejecute por ejemplo con esa expresión puede ser que se ejecute cada minuto entonces ahí por ejemplo dar save y el automáticamente dentro de un minuto debería construirse solo fíjense que yo no clique nada y él comienza la construcción entonces yo puedo programar esas tareas no sé que se ejecuten todos los días a las 8 de la mañana para verificar que un ambiente está arriba o todos los días a las 8 de la noche eso es su decisión listo entonces solamente les quería mostrar esto acá que parece bastante chévere la programación automática de la ejecución del job y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto